¿Qué es la iglesia local? Y el versículo número 4 que llama nuestra atención y que el profeta lo escribió de esta manera. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. En el texto se ven dos partes, una queja o una compasión que dice, ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Y una censura, porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Nótense que en la segunda parte dice que algunos pasan a ser miembros de la iglesia y son como una nube matinal. Es decir, una nube sin agua. Y como el rocío que temprano desaparece. Que por un tiempo están en la iglesia y se van. Sin embargo, este versículo muestra el gran interés que tiene el Señor por salvar a los hombres. Nótense que la primera parte es como un lamento. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Él está, como quien dice, él está lamentando que algunos profesan conocer a Dios y duran poco. Se van. O dicho de otro modo, que Dios se duele de nuestras miserias. Dios se duele cuando alguien profesa ser cristiano y al mismo tiempo no da frutos. Y notamos aquí el entusiasmo que tiene el Señor por salvar. El alma que pecare morirá. Es decir, que tan pronto una persona peque. Y peor aún, si pasa a ser miembro de la iglesia y se aparta. Eso demanda castigo. Sin embargo, el Señor no se apresura al castigo. Él habla antes de corregir. Y así debiera ser nosotros con aquellos que dependen de uno, nuestros hijos o si tenemos empleado con nuestros empleados. Siempre hablar, hablar y hablar antes de corregir. ¿Por qué eso hace Dios aquí? Dos veces le pregunta, ¿qué haré contigo? ¿Qué haré contigo? Y se lo dice a toda la nación. A Efraín, que representaba todo el norte. Y a Judá, que representaba todo el sur. Y nótense algo más. Que él cuestiona para humillar. Y humilla para sanar. En otra palabra, el individuo está dentro de la iglesia. Muestra ser un cristiano temporal, superficial. Y entonces, como si Dios viniera donde él y dice, oye, ¿qué voy a hacer contigo? No quiero castigarte. No quiero que te vayas. No quiero condenarte. Eso a su vez significa que en la iglesia de Cristo, la basura se barre para adentro, no para afuera. Ahora, debemos hacer todo lo humanamente posible, bajo oración e inclusive hasta ayuno, para recuperar a aquellos que muestran tendencia de irse o de ser cristianos por una temporada. Y notamos aquí Dios como si no supiera qué hacer. Le pregunta al individuo, ¿qué hago contigo? Tres faltas se muestran aquí de ellos. Vanidad, inestabilidad e inconstancia. Tienen como la cabeza hueca. Es decir, dicen amar a Cristo, pero no guardan sus mandamientos. Además de eso, son inestables. Un día aman al mundo y otro día aman a Cristo. Y son inconstantes. Van a un culto y a otros no. Un día hacen el devocional, otro día no. Y aún a ellos, aún a ellos, Dios desciende como si Dios... Si ese es tu caso, toma mis palabras como si Dios mismo te hablara. Y a todos, apliquemos la pandemia del COVID-19 como si Dios nos estuviese cuestionando para que examinemos nuestro andar de fe, nos humillemos y busquemos de su gracia. Así que al final nosotros, una exhortación y una oración, examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y volvamos al Señor. Y finalizamos con esta oración. Oh Señor, sé propicio a nuestra debilidad a veces. Conforme a tu inmensa compasión, ablanda nuestros corazones y vuélvenos a ti. Amén.